Esta semana llegaba a nuestro buzón de sugerencias una cuestión realizada por el portavoz de Chunta Aragonesista en nombre del Ligallo del Giloca, referida al anonimato de las personas que describen a esta sección Queremos Saber. Bueno, pues Chunta Aragonesista en el Ligallo de la comarca del Giloca se reunió recientemente y, bueno, acordó que respecto a las preguntas que de forma anónima se hacen a través de la web migilocatv.com, pues que no íbamos a responder a las preguntas anónimas porque entendemos que, bueno, estamos en una sociedad democrática y nadie debe ampararse en el anonimato para hacer cualquier pregunta. Quiero decir, es una obligación de los representantes municipales, comarcales o de los políticos en cualquier nivel el responder a los ciudadanos y los ciudadanos deben preguntar sin ningún tipo de miedo ni a represalias ni a por qué, en fin, no se deben amparar en el anonimato para eso. Creemos que en esta sociedad y en estos días todo el mundo tiene derecho a preguntar y nadie tiene que tener miedo por lo que pregunte. Por lo tanto, cualquier pregunta que venga debidamente identificada, con su nombre, su población, por si hay que hacer alguna búsqueda de información, pues será respondida por Chunta, bien por mí, bien por el presidente del Ligallo, bien por quien proceda. Pero no las preguntas anónimas porque entendemos que no es un buen sistema, que nadie debe tener que recurrir a hacer preguntas anónimas cuando quiere saber algo. Todo el mundo puede preguntar lo que quiera y más a los representantes municipales. Un parecer que desde Chunta les gustaría extrapolar a todos los medios que utilizan este tipo de consulta anónima. Igual, quiero decir, no es un asunto referido únicamente a un medio de comunicación, sino a cualquier medio que reciba preguntas anónimas. Nos las contestaremos, pero por lo que entendemos, como digo, que no debe ampararse nadie en el anonimato ni tener miedo a preguntar. A mí no me sabe mal que pregunte nadie sobre cualquier cosa. Con el tiempo necesario yo busco la información y busco la respuesta y la damos y no hay ningún problema. Con el tiempo necesario yo busco la información y busco la información y busco la información y busco la información y busco la información.